Muy buenos días compañeros, bienvenidos a la comisión número 34 de promoción del desarrollo económico y turismo. Hoy jueves 12 de agosto, siendo las 13 horas con 10 minutos, arrancamos esta comisión con solo un punto. Betty, tú eres la secretaria, ¿quieres leerlo o me la aviento yo? Pero no está Betty conectada. No, ¿verdad? Bueno, no importa, yo me la aviento. Número 1, registro de asistencia y orden del día. Así. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, perdón. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Bien. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. ¿Víctor Samuel de la Torre Hernández? Por aquí anda. ¿Víctor, nos escuchas? No. ¿Vertelena Espinosa Martínez? María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. ¿Y María Concepción Franco Lucio? Presente. Gracias. Entonces estamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos cinco de los siete. Víctor está conectado pero no nos ha contestado, entonces no lo voy a tomar todavía. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, punto aclaratorio sobre la sesión de comisión celebrada el día 7 de julio del 2021. Punto número 4, petición por parte de la directora de turismo para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 163-2018-2021, de fecha del 16 de julio del 2021. Punto número 5, puntos varios. Y punto número 6, clausura. Quien esté de acuerdo en el orden del día, a favor de levantar su mano. Bien, gracias. Muy bien, entonces continuamos en el punto número 3. Nada más me gustaría aclarar que en la sesión del 7 de julio del 2021 se dijo que era la comisión número 31, pero era la número 33, nada más, ya cuando se hizo la impresión de las actas, sí se puso bien el número 33, pero en ese momento en el video quedó dicho que era la 31. Entonces es nada más esa modificación para que ustedes estén enterados, era la 33 en lugar 31 y hoy estamos en la 34. Entonces nada más era la aclaración de este punto, que en la comisión del día 7 se dijo que era la comisión número 31, siendo la 33. Entonces, en documentos está bien, ya se corrigió y quedó la 33, solo para que ustedes estuvieran enterados, que era la comisión 33 y no la 31, ¿sale? Era solamente para que estuvieran enterados. Y el siguiente punto, que es el punto número 4, es una petición que recibimos por parte de la directora de turismo, en donde nos informan lo siguiente, el día de ayer tuvimos una reunión con el CEP y con la Secretaría de Turismo, en donde nos informan que se va a rebajar la cantidad del apoyo que nos iban a dar de 500 mil pesos, se rebaja 395 mil pesos. Yo entendí que este tema era por apoyar a más municipios. Entonces se nos rebajan 105 mil pesos para apoyar a más municipios. Y la propuesta es que quedaría de la siguiente manera el dictamen, porque pedimos solamente una modificación al dictamen para no cancelarlo. Nuestro dictamen anterior decía que el consejo aportará 500 mil pesos y el municipio el 10% de la cantidad mencionada. Entonces, mi propuesta de modificación es que diga, el punto segundo, que el Consejo Estatal de Promoción Económica aportará la cantidad de 395 mil pesos y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aportará la cantidad de 50 mil pesos para cerrar el proyecto con un total de 445 mil pesos. Ya el punto número tres sigue igual, de qué partida se toma este dinero, ya que Turismo sí tiene dinero para este tipo de temas. Entonces, ellos nos piden que respetemos la cantidad de 50 mil pesos, pues para ajustar un poquito más, ¿no? Ellos ponen 395, nosotros 50, sube a 445. Todo lo que quitamos es que diga el 10%, que ya nada más dejamos la cantidad de 50 mil pesos. Esta es la modificación. Adelante, Conchita. Gracias, Miriam. Oye, Miriam, pero por lo general, cuando viene, cuando se pide un porcentaje, no es lo que nosotros decidamos, es lo que ya viene en el escrito, que el ayuntamiento aportará tal porcentaje. Y si ellos habían pedido, si en el escrito de ellos decía el 10%, entonces no va a coincidir. ¿Documentos? Déjame revisar la documentación, porque según yo no decía ahí del 10%, eso nos lo dijeron a nosotros, porque hemos tenido reuniones. Entonces, en la reunión de ayer, en eso se coincide, ahorita me van a sacar las bases. Sí, yo no estuve en la pasada, pero me comentaste que sí decía que nosotros aportábamos el 10%. Yo lo único que digo es que sí lo chequemos bien para no volver a tener que modificar el acuerdo. Sí, 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 se había que aportar exactamente. Sí, déjame, lo está checando aquí, Berito, lo de las bases. Y ahorita lo revisamos. Muy buena tu observación. Pero, según yo, no decía el porcentaje, o sí. Yo lo traía en la carpeta, ¿verdad? Casi siempre dice, Miriam, casi siempre dice el porcentaje. Vamos viendo, nada más es dejar eso, digo, el recurso hay que aprovecharlo, hay que dar, y si se tiene que dar más, ya lo tenían, porque ya está presupuestado en lo de ustedes, porque tan es así que ya se había aprobado que eran 50 mil pesos. Pero sí nada más para que después no se tenga que modificar el acuerdo. Sí, es que el detalle, perdón, pido la palabra. Pero el detalle es que ya no sería, o sea, ya no coincidiría el 10% con la cantidad que estamos dando. Entonces, sí, checar ese detalle. O sea, estamos dando el 10% de lo que nos iban a dar inicialmente, no de lo que vamos a dar actualmente. Así es. Sí, si fuera el 10%, tendríamos que dar nada más 39 mil 500. Entonces, nada más creo que lo tengo aquí en mi celular. Se va a ir mi imagen, pero permítanme un segundo, ¿eh? Sí. Gracias. 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 La pregunta de Conchita, muy buena observación. Claudia, no me decía, Conchita, que si las bases decían el 10% que había que aportar, entonces ahora cómo lo vamos a manejar si ya no es el 10%. Adelante. Estás en silencio, Claudia. Hola, buenas tardes. Estás en silencio, en silencio, en silencio, en silencio. Ajá. Ellos necesitan el acta de ayuntamiento donde esté modificado este acuerdo que ellos nos solicitaron ayer. Perdón, es que tengo abajo. Este, donde nos solicitaron ellos ayer que se cambiara. Y una hoja de las hojas, miren, que tuvimos que llenar de todos los trámites. Una de esas hojas que se llama M2. Hay que cambiarla. Y ahí dice las cantidades. Y en las cantidades habíamos puesto 50 mil, que aportación del ayuntamiento, 500 mil, 550 en total. Ahora tenemos que poner 50 mil ayuntamiento, 400, 395 aportación CEPE, total 445 mil pesos. Eso yo lo voy a modificar. Eso ya también se tiene que modificar porque también dice ahí que si hay empleos indistintos, directos e indirectos, eso lo vamos a quitar también. Y también el CEPE nos pidió que quitaramos la cantidad, una cantidad de derrame económica. También él nos va a dar la cantidad que hay que poner los cuatro municipios que estamos involucrados. Y nos pidió cambiar también la fecha de entrega del dinero, que también ellos quedaron de dárnosla. Estamos en espera para modificar esa hoja junto con lo del apta y mandar eso. Lo demás ya lo tienen. Pero supuestamente hay que cambiar dos cosas. El proyecto, que Víctor Oropesa es la persona encargada del proyecto, ya el CEPE le pidió que lo cambiara, como tiene que decir. Y el CEPE nos pidió cambiar la cantidad. O sea, directamente fue el CEPE, no fue Secretaría de Turismo. Ok, muchas gracias. Claudia, dime. A ver, pero creo que la duda era... Hola Claudia, buenas tardes primero. Hola Gus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, gusto en verte. Oye Claudia, pero la duda era que anteriormente la Secretaría iba a aportar 500 mil. Entonces nosotros íbamos a dar el 10%, que era lo que correspondía a los 15. Pero ya no. Sí, la pregunta es si especifica ahí que tiene que ser el 10% o no especifica. No, ya en la nueva acta no tiene que salir como el 10%. Ok. O sea, yo ya en el correo, en el oficio que le mandé a Miriam para solicitarles a ustedes este cambio de acta, ya no dice el 10%. Ok. O sea, solamente dice cantidades. Así es como el CEPE. O sea, que ya no saliera como el 10% porque ya no es la cantidad que vamos a dar. Gus, lo que Claudia nos decía ahorita es que el CEPE va a modificar sus bases de la convocatoria. O sea, ya no va a aparecer el 10%. No, van a dejar 50 mil pesos porque eso es lo que le va a pedir a cada municipio. Perfecto. Gracias. Y el CEPE a todos los municipios en general, Gus, nos va a poner 395 mil pesos y entonces ya no va a aparecer como 500 mil más el 10% del municipio. Va a aparecer como 395 mil pesos lo que el CEPE va a dar a cada municipio que van a ser a Totonilco, Arandas y San Ignacio Cerro Gordo, Lagos de Moreno y Tepatitlán porque Jesús María no quiso entrarle siempre al proyecto. Acaba de bajarse Jesús María porque pues ellos dicen que es un rollo hacer todo esto, la verdad. Así lo dijeron. Y que pues así lo dijeron ayer en la junta y que pues ellos ya se van y no quieren dejarle la autoadministración nada. Entonces, bueno, pues qué tristeza que quieran trabajar con esa envidia y con eso, pero nosotros seguimos en pie, somos cinco municipios involucrados y a los cinco el CEPE 395 mil pesos. Sí, se va a cambiar el acuerdo, Gus. Esto es de Alto Sur, ¿no? Hay otros municipios de otras regiones donde también van a entrar. Somos solamente cuatro municipios de Alto Sur, a Totonilco, Arandas, San Ignacio y Tepat, pero Secretaría de Turismo quiso incluir a Lagos de Moreno en la ruta del Tequila para abarcar regional el proyecto y como es el único pueblo mágico de Los Altos, pues meterlo en el proyecto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Alguien más? ¿Conchita? No, mire, y Claudia, al cambiar el proyecto no tenemos que cambiar nada del acuerdo porque el proyecto va a cambiar. O sea, no sería bueno esperar nada más a redactar el acuerdo hasta que no tenga Claudia los documentos declarados para no tener que volver a modificar. sino que si en el proyecto viene algo que se cambie, poderlo meter en la próxima sesión sin necesidad de cambiar todo. No, conchita, este, no va a cambiar nada, ni el nombre, ni nada, lo que dice el sustentable y todo ese rollo no va a cambiar, eso nos lo hicieron muy claro. Lo único que va a cambiar en el proyecto son algunas cantidades que no cuadraban del precio de la señal ética. Entonces, eso es como muy interno del proyecto, no del acuerdo. En el acuerdo que ustedes hicieron, no viene ninguna cantidad del proyecto, sino del CEP. Entonces, lo que se va a cambiar en el proyecto es interno del proyecto que el CEP les pidió, pero no viene en el acuerdo de ayuntamiento ese cambio. Es algo interno del CEPTUR y del CEP. Ok, perfecto. Pues entonces, adelante, Miriam. Sí, gracias. Sí, es que las modificaciones que nos pide el CEP de los acuerdos son estas, las cantidades. Y el proyecto entra al pleno, el proyecto es que va directo al CEP. Sí, ajá, exacto. Y esas dos hojas originales, tanto la que yo tengo que modificar, como la que, el acta, cambiar el acta, son las únicas dos hojas originales que me hacen falta para yo llevar y completar toda la documentación. Más, en cuanto me envíen el nuevo proyecto, con lo que tengo que hacer, 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 con lo que tengo que hacer. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, si te estoy de acuerdo en esta modificación, por favor, déle por favor. Gracias. Miriam, también aclararte, ya no ocupamos firmas de nada. Todas las hojas de firmas que llevamos están perfectas. Esas me las aceptaron todas. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente punto. ¿Es todo, Miriam? Sí, Claudia. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego, bye. Entonces, el siguiente punto es el punto número cinco. ¿Alguien tiene algún punto bajo? Yo no. Perfecto. Entonces, continuamos. El punto número seis es causura. Y siendo las 13 horas con 32 minutos, damos por terminada esta comisión de turismo, promoción del desarrollo económico y turismo, que es la número 34 del día de hoy, jueves 12 de agosto. Nada más quería confirmar si, Víctor, estaba conectado o no, para no ponerlo. Me quitas mi falta, mija. Gracias.